Nessart Enel, de tu arte mi arte, prefiero mi arte. Septiembre de 99. Bueno, el mural Tiangui es una de las propuestas que Nessart Enel tiene de mural. Las otras dos son el ensamble mural graffiti, que es un mural procesual que se trabaja con diferentes cruz de grafiteros, y el otro es el mural fusión, que se encarga más de hacer un reciclaje del estilo de la Escuela Mexicana de Pintura. En el mural Tianguis nos preocupa sobre todo, es donde más estudiamos y donde más profundizamos en el lenguaje de los chafas. Nessart Enel hace arte chafa, es el creador del arte chafa, y los chafas permean las tres propuestas, pero sobre todo y más radicalmente en el mural Tianguis. El mural Tianguis está pensado para interiores y parte de la tesis de la caja plástica de Siqueiros, pero se hace de una forma hechiza. Y el primer mural Tianguis fue lo que le llamamos pinta rupestre, donde las figuras se acomodaban así como en una cueva rupestre, sin ninguna composición, de una forma totalmente aleatoria. Y después se fueron integrando los plásticos, fue cuando dio paso al mural Tianguis. Bueno, en el caso específico de aquí del Museo Carrillo Gil, quisimos llevar al extremo el lenguaje de los materiales que ya hemos venido trabajando. en otras exposiciones, que eso ha tenido más carga de pintura, de dibujo. Aquí, sobre todo, le estamos dando más importancia a los materiales. Bueno, agregando un poco más a la propuesta, sí es diferente, como colectivo es diferente los públicos que tenemos en cuanto a las propuestas de mural Tianguis, es decir, porque se presentan en diferentes recintos. Aquí es un museo, aquí es un espacio cerrado, aquí la gente, el público que viene es diferente al que se ve en las calles donde tenemos los otros proyectos, ¿no? Es decir, en un mural en sangre es más arte público, trabajando con todo este efecto social con los chavos grafiteros. Aquí sabemos que el público es diferente al público que viene es diferente, entonces precisamente tratamos de darle otro enfoque dentro de la propuesta y dentro de los materiales, como ya mencionó Lupus. Todo este lenguaje lo llevamos a un extremo, podría decirse, más conceptual, ¿no? Y, bueno, lo que vamos a trabajar aquí, como se menciona en el título de Expulsiones Mural Tianguis, trabajar con este lenguaje de los sintéticos, de los plásticos, ¿no? Que abundan por toda la ciudad, digo, no son características de Nesa, de donde somos nosotros, sino es de la ciudad. Pero nosotros es lo que hemos venido trabajando, como mencionaba Lupus, y, bueno, aquí lo vamos a llevar al extremo y yo creo que el resultado va a ser interesante, ¿no? Pues, para agregar un poco más, no sé si. Creo que nos gustaría que fuera algo que se tome en cuenta. Hemos empezado, si cabe, la comparación con un número cero, ¿no? Una intervención realizada por Jason Fox, que acaba de terminar, y arrancamos de lleno hacia el año que entra con este proyecto de Nesa Artener. Artistas originarios viven y trabajan en Ciudad de Tahuacoyo, que nos ha parecido importante, sobre todo porque a la pared pretende realizar variantes del trabajo contemporáneo sobre el muro internacional y en México, desde luego. Sobre todo si tomamos en cuenta que tenemos esta carga histórica tan importante en este país y hace falta revisar a la gente que está continuando con aquellas propuestas, sobre todo con este sentido social. Nesa Artener tiene esta relación con los preceptos moralistas, pero también con las permisos de los trabajadores de los grupos de los años 70, con quienes ellos tienen una especial relación, ¿no? Sobre todo con el grupo de Espíritu Arte acá. De ahí casi este juego de palabras con esa Artener. Es muy importante para el museo y es algo que nos da mucho gusto poder abrir en un proyecto que pretende hacer esta revisión global el espacio al museo para establecer este diálogo entre comunidades, acercarnos a la comunidad de Nesa y acercar la comunidad artística también, la gente que frecuenta el museo, el público habitual de este museo a esta estética, que es la primera influencia sobre Nesa Artener. Estamos muy contentos y desde luego que esperamos que tomen en cuenta también las siguientes intervenciones. Va a durar dos años este programa a la pared y pues arrancamos de muy buena forma. Muchas gracias. No sé si quieran hacer primero pregunta porque cae en un territorio ambiguo, es muy abierto, pero sobre todo creemos que tiene que ver con lo llamado crudo o bruto. Es algo que no tiene un estilo y bueno, por eso nos llama la atención. Ahora, también el mural tianguis y en sí la propuesta de Nesa Artener no nada más, no nos apegamos estrictamente a lo chapa. También lo popular cuenta, también ciertas referencias por ahí al dibujo, a la estética de la escuela mexicana. Es una cuestión libre, pero lo chapa nos da bastante libertad y además nos gusta mucho estar trabajando con este tipo de concepto y con este tipo de estética que además es la estética en la que crecimos y como que la conocemos muy bien visualmente aunque ya al momento de verbalizarlo pues haya una cierta dificultad. No es como por ejemplo poder definir acá. Yo creo que una de las cosas que le dan esa belleza es que cae en ese terreno abierto ese concepto, también lo chapa es precisamente es lo que nos gustó del concepto. ¿Se refiere a lo mal hecho? ¿A lo hecho rápidamente? Sí, mal hecho, vulgar, bruto, sin estilo, sin derutación. Toma todas estas categorías, ¿no? Si se toma la categoría también como categoría estética de lo feo categoría estética de lo bonito pues ¿por qué no? Categoría de lo chapa, ¿no? Entonces, en ese sentido nosotros transpolamos estos conceptos y los retomamos. Es decir, apenas estamos también en el proceso ahorita todo esto no es algo acabado es algo en el que estamos trabajando es algo en el que estamos todavía en el proceso de aquí pueden surgir o llegar a varios objetivos o a varias propuestas. Esta es una propuesta, en concreto la de el Museo Carrillo Gil y bueno, es eso más que nada en cuanto al concepto de charla no sé si... Por favor Ahí quedamos más o menos entendido. Yo quisiera saber cómo surgió el proyecto para la pared. Pues entonces, a la vez que hacíamos esta revisión de artistas que trabajan sobre muro que hemos visto que además se ha vuelto una práctica muy difundida en la vista de todo el mundo tomando en cuenta la carga que tiene que tiene ese tipo de trabajo en este país digo, todos hemos crecido todos fuimos educados con las imágenes que los muralistas realizaron o sea, aprendimos historia a lo mejor no viendo los murales pero sí los libros de texto retratando esas imágenes nosotros relacionamos si hay alguna imagen con la que podemos hacer liga si podemos identificar a Cortes por lo menos con una imagen es una de los muralistas es una propuesta de estas entonces creemos que era importante por ese lado por otro, también hemos buscado dar una dinámica distinta a la visita del museo por ejemplo, este fin de semana que han estado en esa área trabajando ha generado un ambiente muy particular como los visitantes del museo ha habido música se han topado con estos materiales que han tenido que rodear y etcétera nos gustaba eso también no podemos cerrar el museo para que las intervenciones se realicen nos gusta también esta parte de que el visitante pueda ser testigo del proceso de este proceso que además es una cosa como que sucedió también durante el proceso de realización de los muralistas era algo público tanto en su temática como en su realización nos interesa también esta parte además desde luego la visión contemporánea por otro lado habla más rápido